Que explicarlo... ...me pasa lo mismo. Ya sabes, la mente es extraña. ¡Cuidado! ¿No cambiarás de opinión? Lo siento. Tengo que devolvértelo para que puedas dármelo en nuestra boda. Entonces... ¿Sí? ¿Sí? ¿Así? Lo siento, no he debido hacerlo. Lo hemos hecho los dos. No sé qué... Debería hacer solo el resto del viaje. Sí, supongo que sí. No quiero que te hieran. Esperaré aquí. Sí, sí, buena idea, sí. Volveré. No te preocupes, estarás a salvo. Me busca a mí. Me alegra que esté de buen humor. ¿Le dijiste a yo el hurlo de tritón? Sí. Ya se lo he contado. Es hora de empezar. Nunca has tenido buenos modales. ¡Ah! ¡Ah! El papi no debe de estar temblando. ¿Me prometiste que cuando esto acabara devolverías el tridente a mi padre? Claro, lo que tú quieras. Quedará en la familia. ¿No te parece, tesorito? ¡Mogo! Quita esa mano. Muéstrame más respeto. Toma, bésala. ¡Ya está bien! ¡Vamos, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¿Quiénes son esos dos que se casan? Somos nosotros. Yo y ella. Nosotros. Cállate. Bien, estamos aquí reunidos para bendecir esta... ¿Dónde están? Ayúdame, hija, ayúdame. Estoy. Soy yo. Yolus, tienes que irte o te matará. Sé lo del trato que hiciste. Lizaka te mintió, no puede devolverle el tridente, está destruida. ¿Qué? Sí, sígueme la corriente. ¿Eh, nos casas o qué? Ya voy. La, 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 la paciencia es una virtud, joven. Muy bien. Oíd, buenas gentes. El matrimonio es una institución bendecida por los dioses hace tiempo... ...en la que no debe entrarse a la ligera o sin juicio o sin preparación. ¿Estás preparado, jovencito? Claro, sí. Sigue, sigue. ¿Y qué hay de ti, muchachita? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, en realidad... ...tengo unas dudas. Me gustaría consultarte a solas. Ella y yo a solas. Vámonos a responder a tus preguntas, hija. Vea, ¿dónde van? ¡Detenerlo! ¡No! Eres el cotilla de esta mañana Y el cocinero También eras el cocinero Y la costurera Se acabó ¡Colgadle bien alto! Si lo haces tendrás que matarme a mí también ¿Por qué? Porque es el hombre a quien quiero No, no, no Yo soy el hombre a quien quieres Creí que teníamos un trato Sí, teníamos un trato Pero me engañaste Fue solo porque te quería Pensé que tú también me querías Si de verdad me quieres, Lizaka Déjanos estar juntos Muy bien, si así lo queréis ¡Colgadlos! Te dije que era inútil La Javiria no habla con nadie Quizá nadie le ha preguntado Como es debido ¿Qué estás haciendo? Reorganizando El mobiliario Hermana No sé qué haces Esta es la Javiria Un espíritu antiguo Que está aquí antes de que nacieran los dioses Voy a derrumbar todo este lugar A no ser que hables conmigo ¿Por qué haces esto? ¿Por Iolus y Náutica? Ah, cielo Soy tan romántica como diosa del amor Pero deja que piense lo que está pasando No es solo por Iolus Es por ella Llaman dos Y voy A por la tercera Lo estás haciendo por ella Lo hago por mí Vamos a por la número cuatro ¡Háblame! He dicho que me hables Sé por qué estás aquí, Hermes ¿Quieres que haga un tridente nuevo Para salvar la vida de Tritón? ¿Qué te importa a ti?